¡Viva el pan Uribe! ¡Viva el pan Uribe! Que nuestros corazones, la dientes por la patria, nos conduzcan en una tranquila marcha que ayuda a crear conciencia sobre el daño que a la convivencia le hace la impunidad con el narcoterrorismo. Le dan impunidad a un grupo, aparece otro, y Colombia no saldrá de la violencia. Que nos ayuda a crear conciencia sobre el efecto destructor de la corrupción en la democracia. Sobre el peligro de que al país lo vayan conduciendo al castrochavismo.